qué dice mi gente aquí venimos llegando a lo que es sinaloa el estado hermano de sonora que hubo mi compa no estaba viendo ahorita a ver compa la letra porque traigo hambre viejo vamos para sinaloa compa ya entramos a sinaloa usted es de donde que parte sinaloa y del valle del carrizo del valle del carrizo así se llama aquí el valle del carrizo algún día con el foro de dios si se dan de los chiquitos así oye compa platí que le a la gente que eso es como un cercano que estamos nosotros que a veces decimos no no está grande el amigo y está dando todo después no es el doble sentido y viejo como se llama usted para servirle es y quiero jugar que por con permiso mi viejo ya está ánimo mi raza ánimo mi raza saludos copa no no vamos a tomar una foto pero déjeme sacarlo en mi vídeo claro 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 eso es todo viejo quien no la va a tomar compa aquí venimos llegando a sinaloa mi viejo como se llama usted compa ricardo ricardo y usted estamos a la orden mi viejo saludazos y puro sonoro oiga este lo voy a subir como el viernes por el favor de dios ya que regrese ánimo pues pues mira que gran bienvenida nos da nuestros amigos de acá de sinaloa mi gente esto nos activa hagan de cuenta que es como un desayuno para nosotros la neta que dios me los bendiga a todos y pues que dios nos bendiga por acá por el estado hermano de sinaloa mi gente venimos a ver a dos clientes por acá venimos a chambear y venimos a pasarla bien porque hay que pasarla bien mientras chambeamos hay no más compa para que vean que venimos llegando a la ciudad de los mochis vieron la avioneta o no la vieron ahorita si se atraviesa otra se la filmo ahí venimos llegando ya a los mochis sinaloa amaneció fit compa un french roll si que no tu que vas a pedir yo estoy entre pedir un oiga el que dice pochole panamá aquí al pozole le dicen pochole pochole no es que o sea es que que aquí se llama aquí el platillo pero aquí le dicen pozole ok bueno se va a ser así como se ve aquí y el taquitos sabochos como es tan tan sabroso o no tan sabroso estoy en no no estoy entre esas dos cual me recomiendan más cual piden más bueno tráeme el pochole tengo que decir pochole o puedo decir pozole pozole con chistepin o sea aparte del chistepin me tienen de patronarlo aquí bueno gracias aquí venimos a comer algo tradicional que viene siendo si si el jugo de papaya el jugo de papaya pero en vez de leche agua por favor y el postre tienes el postre el payo allá pero ya al final pero viene que individual no le digo que aquí el compa es el chilo de la gastronomía en los viajes él es el que nos ilustra a llegar cuando no conocemos mire aquí así te sirven acá ese concepto si usted lo conoce el panamá es aquí no compa el panamá restaurante panamá en los mochis es franquicia única de sinaloa no sé si sea por el canal de panamá que hay hasta una ilustración para mí compa si gracias si popote entonces pues aquí venimos como casi no conocemos sinaloa pues apenas nos andamos adentrando pero pues hay muchas cosas que uno puede probar y en la calle pues también pero mi compa lo traen de chiquito para acá no viejo si es muy típico el panamá por eso llegamos para acá no y vean con la gente hay gente por si son de los mochis y nunca han venido para acá pero ya saben dónde comer de aquí vamos a guasave vamos a trabajar con unas corrajes corrajes rubio corrajes rubio y ahí les vamos a contar qué es lo que vamos a hacer con ellos saludazos un pochole o un pozole camarada un pochole oiga oiga y no traía así como las flautas metidas como esta es diferente es diferente orale profunda y en su plan um si si oiga el chiltepin no no es esto chile de pájaro y no chiltepin Es como un croissant de huevo Yo pedí algo rancherón Sí, gracias Mira, a mí me gusta repollito Me gusta así mi raza Y esto así como Ay, 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 qué rico es comer Este será orégano Y un poquito de orégano No se ve la sal por ahí, compadre Y fíjense que a mí estas Me gustan quebradas aquí Como crotones en una Como crotones en una Como crotones en una Eh Opa Ah, qué rico huele La entrada huele bien rico A ver qué tal Este panecito Con lecherita todavía, compadre Ya, 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 pa A ese ya le dimos matadile Opa Algo bien A ver, cómo está, cómo está, cómo está Es un sorteo Ah, yo pensé que ahorita te lo hubieras ganado Oye, te emocionaste como si ahorita pues Yo pensé que es un sorteo O sea, tengo que registrarme Y ver si queda entre todos Pa' sorteos Sorteos al azar, mi viejo La neta Pa' sorteos Sorteos al azar, mi viejo Que no ¿Qué dice mi gente? Pues miren A lo que venimos por acá Es a ver Lo que viene siendo una empresa Eh De forrajes Forrajes rubio Aquí en Wasabi, Sinaloa Algo bien, mi gente La verdad Tienen más de 18 productos De caballo De conejo De pingüino De pingüino no tienen Pero si se lo piden Lo hacemos, ¿no? Tiene tantos estantitos Y luego está todo dar Todo el tema que tienen por acá Ahí se lo iremos presentando A través de Facebook De Instagram Y de otras redes sociales Pero ahorita por ejemplo Nos tocó ver Cómo hacen el producto lechero Las calorías Los porcentajes de alimentación Y todo lo que tiene que ver Con 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 la nutrición El alimento de caballo Me gustó mucho Porque tiene De cuatro diferentes tipos Campirano Para el caballo Que te ayuda A ir a ver el ganado De carreras Para la potencia Y hasta croquetas ¿No, mi viejo? Y están bien buenas Compa, la neta Yo ya la probé ¿La ha probado usted? Sí, bueno Todos los días Hay que probarla Cuando uno anda bien Pasa, compa Lo que se le ponga En frente Se lo pone bien Ajá, cómo no La neta Sí, yo, güey Ahí no más ¡Haga chumbre! ¿Cómo dice, compa? ¡Haga chumbre! ¡Haga chumbre, pues! Borrajes Borrajes rubios Nos venimos En la RAM De mi compa Alfredo Salazar Para acá Para Sinaloa Esta RAM, mi compa Es la que se va A sortear En uno de los sorteos Mega sorteo Mega combo De los seis carros Que van a salir Uno de estos Es esta bonita RAM No cualquier RAM Es la Power Wagon Que desijala Ay, apá Ay, apá Ahí les platicaré, compa Pero bueno Qué chulada La verdad La gente aquí Productora De lo que viene siendo Guasave Mira nomás Qué chulada, pa Ahí nomás Alimentando al mundo, compa Desde Guasave Sinaloa Qué dice mi gente Cómo andan Aquí nos encontramos En el Rancho La Herradura En lo que viene siendo Guasave Sinaloa, mi compa Y estamos llegando Aquí a este rancho Donde tienen un nato ganadero De puro Ganado Brahman ¿Por qué? Porque es el que rifa En lo que viene siendo La región ¿Cuál es el ganado Brahman? Este que tiene La joroba Esta joroba Lo que ayuda, compa Es al clima O sea que te ayuda A que tu ganado Sea más estable Lo que es el clima Y obviamente Lo gane Y el peso Adecuado Ahí le agarramos Los huevos Ahí tengo el video En lo que viene siendo Facebook Y pues bueno Ahorita vamos Rumbo Al centro De Guasave Sinaloa Aquí venimos a ver Cómo se hace pet Lo que viene siendo La alfalfa Y pues bueno Chabalada Continuamos Praticándoles un poco Del sector Agropecuario Agropecuario De Sinaloa Sonora De Chihuahua, compa Que viva el norte ¿Qué dice mi gente? Pues miren Este es el malecón Del municipio De Guasave Sinaloa, compa Mira qué chulada Cómo corre el río Y aquí se llena de gente Ahorita es temprano Pero Ahí no más Qué chulada Qué chulada Mi gente Qué chulada Que cada uno De nuestros municipios De la República Mexicana Tengan lo bonito Ahorita Vamos a dormir En Culiacán Sinaloa Culiacán Sinaloa Está aproximadamente Una hora y media De Guasave Ahorita vamos a ir A seguir recorriendo Un poco aquí Guasave Y ya vamos a terminar Con estos clientes De forrajes De forrajes rubios Saludos para toda la gente Para Hermosillo Para Hermosillo Sonora ¿Qué dice? Lo más Lo más uno Lo más dos ¿Cómo se llama usted oiga? José Miranda De aquí de Guasave Sinaloa ¿Qué me puede decir Guasave compa? Chulada Guasave Ey Un potencial tremendo Un corazón agrícola Gente servicial Noble Y prudente Yo soy de Puebla Yo soy de Guasave ¿De Puebla usted? Puebla ¿Y qué anda haciendo tan lejos? Aquí tengo 50 años No más Saludazo mi compa Por aquí vive una cuadra Madero no me lo mire No anda en domicilio compa Capaz si lo guarden Eso es todo Pues mire nomás Qué chulada de iglesia Ánimo, ánimo compa Y seguimos recorriendo Aquí lo que viene siendo Guasave Sinaloa, México Acaban de ganarse una salsa ¿Están emocionadas? Sí ¿Está rica la salsa? A ver, huélala Dígale a la gente ¿Qué tan rica está? ¿Con qué se la va a comer? Con lo que sea Ya está con brujol Eso es todo La hicimos de babiá Corazonora La hizo mi santa madre Y ganaron en una dinámica Que andamos haciendo aquí En todo Guasave Le preguntamos ¿Cuánta gente hay en Guasave? Y son 200 mil habitantes ¿Ok? Pues ánimo raza Aquí seguimos Recorriendo Guasave Con estas dinámicas Que traemos Por allá va la carretera Internacional Y pues bueno Vamos a seguir recorriendo aquí El bello municipio Está qué chulada compa Qué chulada ¿Qué dice mi gente? Pues miren Aquí venimos a hacer una campaña Con nuestros amigos De forrajes rubio Aquí nos estamos encontrando Con usted Se llama Angélica Angélica ¿Y cuántos pup tiene? Seis Seis Ay qué bonito Y este cachorrito Qué bonito El que trae buena vidro Oiga Mire Sí ¿Eh? Sí ¿Verdad? Ay qué bonito ¿Cómo se llama él? Bendy Bendy ¿Por bendición? Por bendición Mi niña me puso ¿Y usted cómo se llama? Angélica Angélica Pues ahí le vamos a regalar Mire Gracias Unas croquetas De rubi dog De nuestros amigos De forrajes rubio Allá venimos Luego ¿Dónde lo pueden cortar? ¿Dónde lo pueden cortar? La pregunta es ¿Cuántas personas Hay Habitantes En Guasave Sinaloa? Le voy a dar Tres opciones 100 mil 150 mil O 200 mil 200 mil Es correcto Entonces ya se ganó Su alimento rubi dog 100% guasabense Andele Gracias ¿Hay para la perrita O para el perrito? ¿Cómo se llama usted oiga? Hipólito López Hipólito López Un saludazo Y muchas gracias Compa Es un mapacho Oiga Mira Mansito ¿Sabes que se usan Aquí en Guasave? Pues no se usan Pero así Lo tenemos aquí ¿Y qué come? De todo Lo que le cojo Ah sí Pepito Pepino Zanahoria Sanchicha Debe A ver Ay qué cosa está bonita Qué cosita Mira para que salgas en el canal De De Como que quiere Ajá ¿Es el que come chistepín o sea? Sí ¿Y él no come chistepín? No Qué padre está bonito ¿Cómo se llama hijo? Pacho Pacho Mira el Pacho Aquí anda Explorándome Buscándome A ver qué puede encontrar Nos vemos oiga Seguro que sí oiga Nos la vamos a tomar ¿De dónde son oiga? De aquí ya pasaba De las lomas De las lomas Un saludo para toda la gente De Guasave De las lomas De parte de mi hijo De acá Ya la editó la foto Y la subió Pues miren mi gente Vamos a comer acá En lo que viene siendo El Quijote Steaks House Vamos a ver ¿Qué tal La carne De Sinaloa Compra? ¿Cómo viene? El Quijote Ahí les digo ¿Qué tal? Entonces mi amigo Estos son los cortes Que manejan aquí Ajá ¿Es el tomajo? Este es el tomajo Este es el tomajo Este lado Y de acá Este lado Con la capa superior De grasa Es la picaña Sí Y el de este lado Ahí podemos observar El marmoleo Esta es carne De Sinaloa ¿No compadre? Así es ¿Se puede decirle En gorda o no? Pues no sé Creo que es del encanto Del encanto Excelente mi amigo Vamos a seguir aquí Y ahorita le decimos ¿Qué dice chavaldada? ¿Cómo andan? Aquí nos encontramos En lo que viene siendo Guasave Sinaloa Ahorita iba a decir Guasave Sonora Pero ya me paro una regañada Aquí me dijeron Que las glorias Es lo mejor del mundo El pescado zarandeado Así es ¿Me lo prometen? Sí Ok 100% 100% Y ahorita aquí a mis compañeros Les platiqué Que traemos ganas De un buen Corte Para saber A qué sabe Sinaloa A través de su carne A través de su marmoleo En lo particular A mí me gusta Comederme la carne En término medio Cuando se trata de un corte Porque puedo saborear Los jugos Que esa engorda O ese rancho ganadero A través Pues de todos Los matorrales De todos Los acates De todos los árboles Ese ganado Pues fue pastando No hay como ganado criollo Compa Para poder probar ¿Me dejará mentir mi compa? De forraje rubio Táquelo ahí en la toma Mi vieja Aquí nomás nos invitaron A comer Muchísimas gracias Por la invitación Compa Verá Agárralo así compa ¿Por qué? ¿Cuánto pesa el tómago? Este es un kilo 600 Es de pendo Cada corte Tiene un peso diferente Víngaselo en el pecho Nomás para que vea La gente cuánto mide compa Es lo que Ay cajo Un kilo 600 ¿Qué parte de la vaca Es donde lo trae? Es la costilla La costilla Es parte de la costilla Así nomás Yo me voy a pedir Yo me voy a pedir un rival Un rival Un rival Término medio Por favor Ir a hacer vergüenza con esta ¿Qué salsa es eso? Esta es de Baviácora Sonora La tierra del Chintepín Ah Es salsa de Chintepín Sí Así nomás Nomás le quería presumir El costillón Eso porque no se ve Todos los días Vídeo compa Ahí, ahí 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 Chavalada Sí que es el cortecito Échale compa Todavía hay silla viejo Este es el Bavi ¿No? Bavi En término medio Huele a Sinaloa Compa Estos platos Ayudan mucho Mi compa A que la carne Se termine De asar En dado caso De que a usted No le guste Muy Muy crudona Pero mira El término correcto Para mí Es este Mi compa Mire Sí mamá Entre rojito Y Y de buen ver No compa Muchas gracias viejo De nada viejo Fíjense Aquí se usa La tortilla De maíz Es curioso ¿No? Digo Con nosotros Allá se usa Otra Otro estilo La verdad Mi gente A mí lo que me gusta En los cortes Es que traigan Bastante grasa Porque ahí Se representa El marmoleo Compa Y Y un chorrito De salsita De ciltepín Con un poco De aguacate Hijo Es Saludazos Mi gente Y vamos A ver Que sabe Sinaloa Viviano Extraordinario Qué chula Qué chula Qué dice mi gente Cómo andan Aquí venimos En la sierra De Badiraguato Compa Así se ve La sierra Badiraguato Andan sembrando Mucho Eh Viene siendo Para hacer tequila Compa Agave Y pues miren Nomada Chulada Venimos a visitar A nuestro amigo El ranchero 95 Vamos A ponernos de acuerdo Para su visita A Sonora Vamos a ver Qué podemos hacer Muchas cosas Aquí su rancho Ganadero Está en el hormiguero Vamos a platicar Sobre la raza Ganado Que él tiene Doble propósito Carne y leche De lo mejor De Sinaloa Tiene el viejo Eh Mañana Tramamos Ir a su rutato Con el favor de Dios Y el jueves Vamos a Con unos clientes Pero bueno Mi raza A ver ¿Dónde va para acá? Por la México 10 Va a ir a huato Vamos a agarrar Para pericos Y de pericos Por la poma Y por la poma Agarraremos A lo que viene siendo El rancho El ranchero Que es el hormiguero Pero ve nomás Qué chulada Muy verde Para acá Aquí a mi mano Derecha Donde ustedes están viendo Hay lo que viene siendo Una presa De arriba Se miraba bien bonita Ahorita la vengo grabando Para ver si tengo oportunidad De podérsela mostrar Y no hay más No se vio Pero imagínese Ahí se ve Mi amigo La carretera México 24 Bueno Ya no se ve Ya no quiere verse Pero Ahí se veía Ahí se va a volver a ver En esta subidita No dice el nombre Compa Qué presa Cómo se llama Está grandota El dique El dique A lo mejor Se llama Presa El dique Mira la tierra Rota Color Chulada Y aquí enfrente Va el tomate Mira Será tomatera La gente Para acá Para por allá Mira Será pérsimo Mi gente Pues miren Ya venimos llegando aquí A la Poma Badiraguato La Poma Comunidad En 500 metros Gira a la izquierda Yo Ahí está Mira mi gente La Poma Badiraguato Bienvenidos Vamos a rama A la izquierda Y por ahí Vamos a agarrar Gira a la izquierda Con mi compa Ranchero No voy a bajar La paca Ahorita la bajo Le voy a echar La mitad Y la otra La voy a bajar Allá Qué bien se mira Con ese nuevo Luz Viejo ¿Eh? No hay mucha gente Me ha dicho Ranchero Ahora sí para el ranchero Tiene para el ranchero Y chiquitinillo Ahora sí para el ranchero Con ese bigotazo Compa Déjame saludarlo Aquí andamos A la primera orden Y es un gustazo Tenerlo de nuevo Estaba flaco Como que lo metieron En potrero malo Un poquito estresadito Estos días Muchas cositas que hacer ahí Muchas cosas nuevas Que quiero compartirlas Pero poco a poco Poco a poco Mi gente Vamos a pasar un día Aquí con el ranchero En el hormiguero Su rancho Venimos otra vez Porque los buenos amigos Hay que visitarlos Así no Le puedo decir algo leve Vamos a trabajar toda tarde Puro trabajo Sí Puro trabajo austero Que un beserro Que un beserro Un corral Que una vaca capajulana Que un burro Hoy está muy agradable Un burro niño Vamos De puro corazón Yo vi el trato Que hizo con su papá Andaba estorbando El burro Que para acá Que para allá Y van a hacer una buena acción Van a sembrar Un ranchero en él Sí Se lo vamos a pagar A mi papá también Pues yo se lo voy a pagar El cuarto quedó No vamos a decir Porque el niño Va a ver el video Sí, sí, no, no Pero Pero El burro ya está venido Te lo quité Para que vene bien Sí Así nomás Esta bestia Están trabajadas Ahorita Vamos llegando Como se dio cuenta Ahorita cuando llegamos Venían De traer una burra Una burra A punto de parir Mi gente Te puedo decir yo No sé si quieres decirle Este viejo Viene a visitarme De nuevo Él es el burro El día de hoy Traíamos otras cositas Que hacer Se nos pospusieron Nos movimos No les puedo decir Que traemos Pero traemos algo nuevo Para todos ustedes Mi gente Algo que Ahí nomás Se va a imaginar Va Si se logra cuajar Esa vuelta Que se cuaje bien La cuajada De la leche Para que se haga Un buen queso Se me puso la piel Ojalá Venimos a hacer Sinaloa y Sonora En una tienda Imagínense Así nomás Un poquito de lo mucho Que se viene Saludazo mi gente Y pues sean bienvenidos aquí Al rancho El hormiguero Y mañana vamos para otra parte No nos vamos a hacer este video Porque quizás va a ser otro Mi compa va a ser bueno Así nomás Adiós Si Trabolato Pueden ir a tata Comer maldito A vidrio A las tiendas A donde quieras Todo Todo muy bonito Aquí traemos Bacanora Traemos chupupín ¿Quieres? Gracias Toma ¿No trae algo Y en picharle? No 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 trae No A la vuelta Miren 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 Un servidor lo hace Un servidor lo hace Alimental Si hacemos esta salsa Un chupupín Miren Si El chupupín Ya lo ha visto Mira 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 Me gusta mucho El chupupín ¿Te gusta? Sí Lo miren De parte de su amigo Alejandro Correo de Félix Si te piden polvo De todo corazón Muchas gracias Poseche poco el día de hoy Pero lo poco Lo estoy otorgando Gracias Y que viva Sinaloa Compa Que viva Que viva Sinaloa No toca yo Gracias mi papá Sí Compa Pues Fernando Mesa Me regaló una loción Agua helada Para traer la más enamorada Al amor de mi vida Ustedes saben bien Mi gente Pues vamos rumbo A unos campos Y andamos aquí Con la empresa Chambeando Ahorita les voy a presentar Un poco Ya saben que en este formato Cuento cosas Personales Cosas de uno Pero se vale también Presumir lo que andamos Haciendo por acá Gente de Puebla Gente de Nuevo León Y gente de Navolato Vengan pa' acá Vengan pa' acá Vengan pa' acá Vengan pa' acá La regañan o qué La regañan o qué Si la regañan Vengan pa' acá pues Si la regañan Déjenlo No la regañan Ay nomás Aquí está disponible Una muchachona Que le guste Que la regañan No, me gusta mandar, no más Anda pues Que le gusta mandar Que le gusta mandar Que dicen mis amigos, aquí ya venimos con mi amigo Yo tengo un problema mi gente Confundo a Esteban, con Sebastián Y con Cristóbal, pero mi amigo es Cristóbal Cristóbal de Svea Berken Una empresa ¿De dónde viene compa? Es correcto, Svea Berken, somos una empresa sueca de nacimiento Y ya tenemos fabricación desde China Es correcto, tenemos diferentes soluciones Agrícolas, ganaderas Entonces aquí para que nos empiecen a conocer Ya vamos en camino a una colaboración aquí con Alejandro Entonces esperen buenas Buenas imágenes, buenos contenidos Mi amigo es de origen hidalguense Pero lo cautivó Nuevo León, así es, ¿verdad? Guadalajara Y ya tenemos mucho tiempo viviendo en Monterrey Ahorita van a conocer también a mi compañero Roque Que viene de Puebla, cerquita de Hidalgo Entonces van a ver colaboraciones también con marca, con distribuidor Ahorita lo van a ver en el contenido que va a subir Y van a alejando Este video, Esteban Tiene No, Esteban, Sebastián y Cristóbal No le digo, compa, una disculpa Pero me lo voy a aprender No sé si es De niño yo Este, confundí ese tipo de nombre Pero bueno, mi gente Miren, ahorita me agarré para atrás Me arrendé Porque mira Eso para mí Es andar en Disney, Cristóbal Esto para mí es andar en Disney, compa Esto no se ve Todos los días Y le digo que me regresé Son avionetas fumigadoras Si no me equivoco Eh, miren nomás Vamos, pues ya andamos en tierra En Aboratus En Aboratus Venimos a colaborar Con Alejandro De Aquila Alejandro, Alejandro que es? Es Alejandro Aguilar La empresa es Aquila Él es uno de nuestros distribuidores Aquí en Sinaloa Tenemos alrededor de 41 distribuidores En todo el país Aquila es uno de ellos Y ahorita lo van a conocer Pues miren mi gente Nomás quería que vieran Cuando abunda la agricultura Cómo se ven las avionetas Cómo se ve el movimiento Aquí estamos en un paraíso En un corazón agrícola de México Y nuestros amigos Lo que hacen es Distribuir tecnología a precisión Se los voy a platicar en otro video blog De los que hacemos ya Con un poco más de producción Tomas aéreas Y demás Pero pues Me ganó la sensación Y dije Les quiero grabar este pedacito A mi gente Para que vean lo que me emociona Andamos mi gente Aquí en Sinaloa Haciendo esta colaboración Ustedes ya saben Que hicimos Colaboración con Forrajes Rubio Que eso es un poco más De la gama Del sector Ganadero Sin embargo Representamos al sector agropecuario En este canal Yo soy pues Del sector agropecuario Ganadero, agricultor Y Creador de contenido Ahora me voy a decir Pero compa Lo que Les quiero presentar Es que simplemente Este es un día de trabajo Con su amigo Alejandro Corrales Félix Todo este blog Es lo que vine a hacer Para Sinaloa Ayer Llegamos a las 2 de la mañana Mi compa Allá de Zulutato Allá andamos aquí Por tierra De Navolato Y pues bueno Dios nos bendice Yo siempre le pido Mis oraciones a Dios Por favor Ponme Con la gente Que nos ayude A crecer Y nosotros También poder crecer Junto con ellos Porque eso Le trata la vida Compa Compa Cristóbal Ya no me voy a olvidar De su nombre ¿Sabe por qué? Porque Cristóbal En Chiapas Hay un pueblo Muy bonito Que se llama San Cristóbal De las Casas Es correcto Así nomás Así es Así lo voy a relacionar a usted Chiapas San Cristóbal De las Casas Y Esteban Sebastián Si quiere También la trae Compa Ahí también Lo más con que compre Con que compre La tecnología de previsión Es correcto Ahorita le vamos a Platicar a la gente De qué se trata Ya cuando yo conozca Porque yo no sé Compa Usted me va a platicar De todo el tema Yo no conozco Pero dice que tiene Más de 70 satélites Arriba Y bueno Algo bien Es correcto Que dice mi gente Bonita Pues aquí venimos Llegando al campo Donde va a ser La demostración De lo que viene siendo El tema este Que les comentaba De La tecnología De precisión Los expertos Por allá están Ya se están poniendo De acuerdo Ahorita viene el tractor Se le va a poner La manejadera Y esta manejadera Seguía a través De unos satélites Que están en el cielo Compa Y pues esta empresa Tiene un acompañamiento Y además Le digo Voy a hacer un vlog Por si ustedes Quieren ir a verlo Ahí va a estar Toda la información Aquí nomás Le estoy resaltando El viaje que tuvimos De Hermosillo A la sierra De Pues a la sierra De Surutato Ahorita acá Para el valle De Nabolato Vamos a ir A Nabolato A ver si les pongo Algo bien Y vamos a bajar A Guasave Y ya pues Mañana viernes Con el favor de Dios Nos regresamos A Hermosillo Para el sábado Ir a estudiar bien Recuerden Que para rendir Les decía Mi gente Que ustedes saben Que nosotros Usamos Chutrán Esto activa La umbría Que hay por dentro De uno Si a su hombre Ya se fue el cumbría Chutrán Debería andar tomando Este me lo unto Y hay una espiritualidad Que brota En uno Y miren mi gente También comentarles Que A mi compa ranchero Le di ayer Y es que se volvió Como hasta las 5 de la mañana El viejo Mucha potencia Te da esto Y mucha potencia Lo que necesitamos Para el calibraje Porque uno anda manejando ¿No? Fum, fum, fum Muchas horas Pero bueno Saludazos mi gente Que vemos los del día Ánimo Aquí ya estamos Con la gente De Svea Berken Y Aquila Y Los propietarios De este campo Que son Agrícola Sagú Así nomás Y Ya anda aquí Operando el satélite Todo este tema Que luego Le vamos a presentar Ahí como les comenté En otro video ¿Eh? Está bueno El tema que traen por acá En la agricultura A precisión Ahí le estamos grabando Un video bien Con lo que viene siendo Este Pues las tomas aéreas Todo el rollo Y todo el rollo Que hace mi copulice Le salió Mucha humedad ¿Estás jugando de madre? Sí Ahí lo Pues aquí va solo Mi gente Si ustedes quieren conocer Una mula O un caballo Y lo van a comprar Que ande Sin la mano En la rienda Usted le suelta la rienda Que el caballo Tiene que andar Así como el de mi compa Richa Mira Levanten las manos Mi mano viejón Miren Falta el puro Bacanón Aquí nomás Por un ladito Viejón Aquí nomás Echándole agua Que más quiere Con esta tecnología Así nomás Y quedan derechos Pues es lo que Andamos viendo Por acá Le digo A colaborar Con esta gente Para que nos presentara Su tecnología Que algo Bien Comprendente Y compa Richard Ya no hay A donde poner La mano El hombre Vamos Hasta ir viendo El face Mire Mi compa Alejandro Ahí nomás Saludazo Pues ahí vemos Hay gente Que se va operando Solo No debemos De tocarle el volante ¿Me entiendes? Y mire Yo puedo brincar ¿Eh? Ahí va solo Ahí va solo Ahí va solo Ahí va operándose Solo De chulada ¿Eh? Entonces Nomás nos sentamos Y a gustote ¿Me entiendes? A gusto el viernes Qué chulada Qué chulada De vida Mi compa Ahí nomás El compadrón ¿Eh? ¿Qué hice mi gente? ¿Cómo andan aquí? Yo mismo llegando A Nabolato Sinaloa Y le voy a regalar Unas gorras A mis compas Que me están acompañando Aquí de Edgar Basque Para que no sean Los únicos Que me regalan cosas Qué chulada Muchas gracias La gorrita De mis amigos Sorteo Salazar Muchas gracias También Sorteo Salazar Pongas a la recoderada Ustedes también Póngasela Algo bien Esta gorra es exótica Hecha en Sonora Mi compa Alejandro ¿No han llegado? ¿Pueden atrasionarse? Ah Pues le traje una También a mi compa Alejandro Y a mi compa Cristóbal Cristóbal ¿Usted se la da a Cristóbal? Sí Y usted se la da a Alejandro ¿Sale? Con gusto Y esta ¿Le gusta la gorra o qué? Sí Ahí traigo más compa Ahí te le voy a dar una y una Venga pa' acá Venga pa' acá Y le voy a picar Le voy a explicar Quien es Sorteo Salazar Sorteo Salazar Es una persona De la boquilla Amigo mío El viejo Hace rifa de carros Cada ocho días Rifa carros Y esta la andamos rifando Que le mire Sorteo Salazar Sorteo Salazar No a la orilla No a la orilla Quítese la Ileal El de arriba manda El de arriba manda bendiciones Ánimo compa Gracias ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? Sí Allá había aguas Donserinas Allá ¿Este puente ¿Cómo se llama? No, no sé Pero no sé Que aquí se llama Tres Ríos Tres Ríos Por acá Ya es viernes Y pues Mañana toca Escuela Ganadera A ver que aprendemos Ahí le vamos a compartir Saludazos Y que Dios Me nos esté bendiciendo ¿Qué dice oiga? ¿Qué dice mi compa Alejandro Corrales? ¿Cómo anda? Aquí andamos a la borde Mire Hasta que se me dice Encontrarlo ¿Cuál iba a pensar Que iba a andar para acá Para la capital de Sinaloa? Aquí nomás compa Andamos en Culiacán Venimos a saludarlo Y venimos a darle la atención Muchísimas gracias Compa A la neta Que es un gustazo Y no pensé El poderlo saludar De mano Compa A la neta Yo sé que usted Es amigo de Ranchero 95 Y los amigos de Ranchero 95 Son mis amigos Así que Gracias compa Hay que dejarse Encantar Compa Y además que hace un trabajo Bien fregón compa No muchísimas gracias compa Pues también representando A Sinaloa Que es la tierra de uno también Compa Que siente rubioso también Uno así como usted Siente de Sonora ¿No? Y lo andaba buscando Porque quería darle un detallito De parte de su medio Sombrero blanco Compa Y chequelo ahí A ver si le gusta ¿No? Mire ¿Se acuerda la vez pasada compa Que me hizo un detalle? Sí claro De la gorrita esa En el mercadito De aquí de Culiacán La neta Pues ahí la he usado Está bien bonita Varia gente me ha preguntado Dónde encontrarla Sí Este En Instagram Usted atiende así ¿No? Así es En mi Instagram Es sombrero blanco Soy Es el personal Pero la neta Es por donde más atiendo Porque me gusta atender A la gente directamente a mí Pues Entonces Ahí estamos a la orden Mire nomás el viejo Los trabajos que hace ¿Eh? Exóticos Exóticos Y de todo compa Tiene gorra de todo Tengo 13 modelos Que todo viene con la temática De rancho No nos salimos de esa línea Y estamos trabajando En sacar más Si Dios nos permite Pues ahí nomás mi gente Queríamos saludar a nuestros amigos De sombrero blanco Porque hacen un gran trabajo Aparte que son amigos De mi hermano ranchero 95 Y pues antes de irnos A Sonora Nos vamos con un poco De Sinaloa A la orden compa Llévesela para allá Y como le dije la vez pasada Hágalas pedazos Que aquí tiene más Cuando nos guste Ay no me gusta Casi hacer pedazos Las cosas Saludazo A la orden ¿Y aquí cómo se llama compadre? Aquí es Tres Ríos Sigue diciendo Tres Ríos Qué bonito está ahí Ahí es donde el cocodrilo Caimanes son Caimanes Saludazo Antes de salir Le regalamos Estas preciosas Estas Cuyacancito Vámonos Miren mi gente Nada más para que vean Donde andamos Andamos aquí Muy cerquita De lo que viene siendo La costa Se siente el clima Vamos a pasar De Sinaloa A Huamuchil Y después vamos a pasar A lo que viene siendo Guasave Y después A Los Mochis Navajo Ciudad Obregón Hasta llegar Hermosillo Andamos Acá en Sinaloa Y de Sinaloa Mi último viaje Fue para acá Para Para lo que viene siendo Sano y Río Colorado Acá andaba En Sano y Río Colorado En Yuma Está lejos Y me está poniendo Una advertencia Ahorita El Google Maps Que me dice Que Recurado con el huracán Verás No sé dónde viene La alerta Mi compa Aquí le sabe Un poco más Ya no me sale La alerta Compa Que me salía Ahorita No estamos en Culiacán Pues según esto Va a llegar Aprobar en Culiacán Ahorita me puso Cuidado Que vengo a saber Ahí Taira Dice Peaje La ruta Podría verse Afectada Por huracán Norma Entonces Ahí me está diciendo Gracias compa Ahí me está diciendo Que cuidado Con el huracán Norma Ojalá Llegue La neta Porque hace mucha agua Va a hacer mucha falta El agua en las presas Hace mucha agua Aquí en México Hace falta mucha agua Perdón En Pues en todos lados La verdad Para seguir produciendo Se están viendo Normas aquí en Culiacán En Sinaloa Donde dicen que Va a bajar el índice Que si tú antes Sembrabas tanto Ahora no van a permitir Sembrar tanto Y así sucesivamente Pero bueno mi gente Ahí me reporto Cuando llego A Sabe Está bueno Aquí venimos Entrando a Culiacancito Culiacancito Si no me equivoco Es uno de los Dieciocho municipios De Sinaloa No es No ¿Qué es? Es una localidad mexicana Del municipio de Culiacán Es una localidad Si, si es municipio Es dieciocho El municipio de Culiacán Ah, órale Entonces No es municipio Es comunidad Es como si fuera Baviácora La Aurora Baviácora Mazocawe Hermosillo San Pedro Hermosillo San Pedro Si es cierto Y mi compa Le preguntó A Chat GPT Ay, ay, ay En 62 minutos Llegamos A lo que viene siendo Wasabe ¿Qué es Chinitos compa? Localidad Ubicada en el municipio De Tres Valles Es como una localidad Saludo para toda la gente De Chinitos Ay, platíquenos Qué es lo que por allá Se ve Qué es lo que por allá Se hace Y pues bueno Estamos llegando A un corazón agrícola Muy grande Todo lo que viene siendo El valle De Wasabe Nos están platicando Que en algunos años Fungió como el granero Número uno de México O el corazón agrícola De México Solamente Y únicamente Lo que viene siendo Wasabe En Sonora Juntando todas las hectáreas Sinaloa Me parece que tiene Aproximadamente 322 mil Hectáreas agrícolas Sinaloa solo Y Sonora Juntando todas las hectáreas Tiene aproximadamente 250 mil Juntando el valle Del mayo El valle del Yaqui Y si estoy mal Me encanta Que me corrija Bienvenidos A Wasabe Mis amigos Ay, no más Wasabe Qué chulada Miren, no más Miren, qué chulada De río Ven, no más Ven, no más Ven, no más Venimos por los bolivares De Wasabe Y venimos aquí A Forrajes Rubio Vengo a recoger Cuatro sacos Que nos van a regalar De croqueta también Para probarlo Ahí con los perros Tienen croquetas De campo Y tienen croquetas Sí, sí Para el perro Fifi Que vive dentro De la casa Y para el perro De campo Que vive en la vaquería Para los dos Hay con queso Los tamales Y de los dos perros Tengo yo Los dos perros Vamos a llevar Aquí venimos llegando Ya ¿Qué dices, amigo? ¿Cómo anda? Ay, no más Para que lleve peso El carro ¿Qué grano Me está dando, oiga? Para caballo Catorce, doce Y pote Que viene siendo Para mantenimiento Y para potencia ¿Verdad? Sí, doce Y pote Y el catorce Para potencia Y Por favor Me va a dar Un saco de croquetas Fifi Y un saco de croquetas No fifi O sea que uno Para perros de campo Y otro para perros de casa Así nomás ¿Tendrán? ¿Eh? Oiga Y me decía Manuel Que tienen como Una croquetera Que le echa croqueta Y los perros De aquí del barrio Vienen y comen ¿Me la pueden enseñar? Allá estaba Como pasaba a pelea No Ok Pues aquí mis amigos Tienen El rubipet Y el rubidoc Pero aparte Tienen para gato También Tienen alimentos Para gallos Para caballos Y el lechero Y ahorita aquí Le pedí a mi amigo Que nos apoyara Y haga de cuenta Que Ellos aquí Echan croquetas Para la perrada Aquí Del barrio Y viene y come aquí Es una empresa Contrometida Siempre tienen croqueta Aquí para los perros Siempre 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 Aquí me andan bajando Dos Rubidol Y dice que se llenan De perros Ellos saben Los horarios Como a las cuatro y media Cinco Viene toda la perrada Aquí del barrio Toda 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 Mar Pero pues ya se está acercando A lo que viene siendo El huracán Aquí nos estaba diciendo Ahorita que Cuidado con Marta Pero pues de que va a llegar El agua va a llegar Y agua que cae del cielo Va a ser muy buena Llegándolo mucho Ya no le pude grabar Ahorita lo que viene siendo Las antenas Que de niño Usted veía Compa Son muchas antenas No viste Como siete ¿Por qué serán esas antenas? Para que llegue mejor Porque estamos en la sierra Lo que yo veo Mira de todo eso Si es sierra Ahí hay unos mangos Y aquí hay un río Yo tengo la tira De Topolobago No sé A ver Échesela Pues que es un puerto Llegan muchos ferries Muchos barcos Por ahí va yo creo Por la comunicación Espero que la gente diga Que no que nos diga Sí Que la gente nos cuente La gente de los moches Nos cuente Para que son las antenas Tantas antenas ¿Cuántas tenemos? No sé De conozco Pues está el Cerro de la Campana No que ahí está una Tenemos una hora Cuarenta y cuatro Vamos a llegar a comer Ahí en Abojoa Con unos amigos Que nos invitaron Este También vamos a Bueno ahí les cuento Es una sorpresita Que le tenemos preparado Se viene algo bien Con Con la gente Ahí en Abojoa Vamos a hacer Ojalá Y nos salga Nos lo vamos a platicar Con todo este video Va de tres horas Se rompe récord Como tres horas Puede que es un recorrido Estos videos Mi gente Usted sabe Que yo se los hago Porque son cosas personales ¿Me entiendes? Que ahorita vengo en el carro Vengo analizando El control Y sé que me está ayudando A manejar Y Y por el platico de mi vida Compa Lo que hago en una semana La neta La semana pasada Andaba en Salud Río Colorado Fui a Yuma Pero me fui por la carretera De Puerto Peñasco Si no estoy Se vio Véanlo Y de Puerto Peñasco Compa Pues de Hermosillo Puerto Peñaco Puerto Peñaco Salí a Río Colorado Me fui por el Golfo Aquí está Yuma Me regresé por Sonora Por Caborca Y ahorita ando para acá Para Sinaloa Ya está por cuatro horas Entonces Ya pareces película de Avatar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Termina La carretera Principal Y estamos A Bienvenidos a Sonora Ahí nomás Compa Yay, ay Mira nomás Como este atardecer Me encanta Un atardecer Me encanta Que chula Pues mire mi gente La parada clave Que vamos a hacer Aquí en la Ojoa Es En El Estadio de Béisbol De los Mayos Mayos, mayos, mayos Aquí les voy a platicar Que es lo que vamos a hacer Por acá Con nuestros amigos de mayo De hecho Ahorita hay juegos No creo que pasemos al juego Porque no traemos mucho tiempo La verdad Nomás venimos a saludar Aquí a un gran amigo Y listo Y listo Al parecer el día de hoy Los Venados de Mazatlán Juegan Contra los Mayos No nos va a tocar Le digo No nos va a tocar ver el juego Pero ¿Qué pasa, oiga? ¿Qué dice, oiga? Ahí lo vemos En las redes sociales En las benditas redes sociales El Con el Oro Rojo El Oro Rojo Es Sonora Venimos a disfrutar Torita, compa, llegando Vamos a Hermosillo, Sonora Nos vamos a saludar Aquí a A los Mayos ¿Eh? ¿Puro Mayo o qué? Puro Mayo ¿Cómo va la serie ahorita? Pues Perdieron en Guasave Contra Guasave Sí, perdieron La serie ya Y es la segunda serie Morales Pero pues ahí va Si se empieza No, no, claro que si empieza Y lo bueno es empezar ¿Qué no? Empezar a mojar Nosotros ¿Y a qué hora se empieza el juego? Siete y media A las siete y media Ya están los jugadores adentro Ya está todo Todo el tema Todo el tema Pues ahorita nos vamos a ver Mi jefe ¿Cómo se llama usted? Fernando Flores De aquí del municipio El municipio de Nuevo Juegos Así nomás Saludazos pues A ver ¿Qué es la cuillita? Sí Y tú también Ahí yo Ahí yo Comprar yo El vino este El Liberty School Oiga Me está invitando Ahorita se va a lograr Para el camino Se está inventando la cuillita ¿Qué es la cuillita, compa? Una tienda Que borracha gente Hijo de la cuillita Hijo de la ¿Y está bueno o no está bueno, Juan? Bienvenido al estadio Siquiola Cheverrida Más de Nuevo Juegos Ay, no más, compa Juan Cuevas Casi nadie El viejo Cuando le haga falta Cuando le haga falta Cuando le haga falta Alguien dormir por allá Que le hagan a usted, ¿no, viejo? Mi compa Bad Boy ¿Cómo se llama usted, Alga? Ramón Eduardo Bad Boy Del equipo de Los Mayos de Nuevo Juegos O de los Naranjeros Pues miren, mi gente Aquí venimos llegando A lo que viene siendo El estadio de Béisbal De los Mayos De Nuevo Juegos Ahorita apenas Lo andan preparando, ¿verdad? Pero pues aquí andábamos Con nuestros amigos ¿Qué dice el viejo? ¿Está bueno el trago O no está bueno el trago? Rico de tequilita De lo mejor en Nuevo Juegos Así es, compadre Pues a ver De la cuillita Vamos a probarlo ahí, ¿cierto? Ahorita mi compa El catador aquí Desde unos chetos Te puede catar Hasta un buen trago, ¿eh? El otro día cató Excelente paladar Que dice Un excelente paladar, compadre Un excelente paladar Bueno, mi gente Vamos a ir a conocer Al equipo de Béisbol De Los Mayos Para ver qué tal Para ver cómo sale Pues esta colaboración Que estamos haciendo Por acá, ¿no? Le pedimos ahí a Juan Que nos diera la oportunidad De conocer al equipo Y pues bueno De aquí de Nahujoa Vamos rumbo Y a Hermosillo Sonora Mañana voy a finalizar Este video Con un poco De resumen De la clase Que nos van a dar En la escuela Vaquera En la que estamos Por allá por Sonora Estoy bien Bien contento Siempre fueron contento Aún estar en Sierra Sonorense Y sobre todo Pues llegar aquí A la casa De Los Mayos De Nahujoa A quien le deseamos El mejor de los años Saludos raza Y ahí seguimos Para el mejor de los años Para el mejor de los años Acuérdense El lechugo Va a ayudar A hacer la plataforma O no El Dak Aura Se le llama Dak Aura ¿Cómo? Dak Aura Yo no sé mucho En Cleco Apenas voy saliendo De la Sierra Del pueblo De la Bavia Corazonora Para acá Pero bueno Prácticamente Aquí están Todos los números Este Aquí está El cuadro Que van a presentar El día de hoy Para jugar Mayo de Nahujoa Y algo bien Ahorita vamos a pasar Aquí a saludar A todo el equipo Ahí se están Alectando algunos Este Bueno Vamos a esperar Aquí a Juan Que nos dé Que nos dé Salud verde Sí Pero es lo que le va a sobrar Pura foto Pura foto Como ahorita No andan dando videos Vamos Ya estás Ya estás En el video No pues Platícanos un poco Cómo es La afición De ti De los Rayos La afición De los mayos Es la mejor Compadre La verdad ¿Por qué? Yo soy un testigo De que Campeonato Se puede ganar Con la afición ¿Ah sí? Sí Sí Veo mucha gente Llegando Con su casaca Veo mucha gente Llegando Y apostándole A lo que es el equipo Yo creo que el equipo Por la neta Está respaldado Por el pueblo De los mayos Porque no es lo mismo Estar jugando En casa Que salir Fuera de casa Esto es Esta Es como te diré Aquí la que Hombre Sí Aquí Hemos ganado Campeonatos Que desde el principio De la temporada Se notaba Que el equipo Traía todo Y cuando el equipo Traía todo La gente se mete Y cuando la gente De mayo se mete Compadre Olvídate No te detiene Nadie Nada Nada Más el vicio Y más el mal Cuidado Con más el plan Más el mal Pero ya no Oiga mi compo Juan Preguntarle así Nada más Rapidito Para toda la gente Que nos está viendo Ahorita De diferentes partes De la república mexicana O de diferentes partes Que no sea En el estado Sonora ¿Qué significa El béisbol? Esta temporada Que empieza En octubre Noviembre Con el frillito Que empieza A cambiar Las cosas Aquí en Sonora ¿Qué significa Para los sonorenses Béisbol? Compasí en poca palabra Un fama De norte El béisbol Este Pues mira La fiesta béisbolera La gente se apasiona El béisbol Es el deporte Cerca de nosotros Del norte Te puedo decir Que el béisbol Para mí Ha estado En mi familia Y en mi Toda mi vida Desde niño Pero no fuiste Béisbolista Pues entramos Pero no Faltaste No llegara al nivel De atrás Campeones Mi compadre Cuando se les ofrezca Tiene Glampis Allá por el remosillo Yo te voy a invitar De nuevo Y a ustedes también Gracias mi gente De aquí nos vamos A ir a un restaurante Que se llama Nate Tuva Nate Tuva ¿Qué significa? Significa Cada quien En la lengua mayo Así nomás A ver Vamos a ir a probar Que hombre Saludas ¿Qué dice mi gente? Pues fue algo muy rápido Lo que hicimos acá Con Mayos Fue un Primer momento ¿Verdad? Pero Nos invitaron Con el favor de Dios En el juego de charros Bendito sea Dios Por estas bendiciones A tirar la primera bola Ahí con ellos Vamos a venir Con el favor de Dios Mayos Mayos contra charros ¿Quién va a ganar? Charros Está re burro hermano Charros Somos Mayos ¿Somos Mayos? Sí Nate yo soy naranjero hermano ¿Sí? Sí Y aunque vayas a colaborar Con Mayos Pues Yo nunca he venido Aquí a la Cuyita No sé de qué trata ¿Verdad? Sí Pero parece Que Pues aquí está Vamos a entrar A ver qué onda La Cuyita La Cuyita Lleva hielo Salsa soya Hielo Dos limones Lleva salsa tabasco Salsa tabasco Lleva pimienta ¿Pimienta? Salsa valentina Un de este Un de este Pero Ahí piden la autorización Al jefe Porque nosotros No podemos Abrir alcohol No yo no tomo alcohol A mí no me A mí no me dio alcohol Pero si me voy a comer Una de esta A ver Quiero ver Esto oiga Es de la blandita ¿O no? No sé Pero prepárasela también Sí Es muy buena Espera Y me voy a comer Un rancherito Pásamelo Ah bueno Me lo puede pasar A mí Póngame un rancho Caliente Porque yo soy capaz De agarrar y cocinar Un collo ahorita No 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 Este Si nomás Este es un aperitivo Juanito ¿Quieres que le preparen Las horitas con la carne La carne aparte? Sí Sáqueme dos limones Ya me dio la mente Oiga Es que si la piden aquí Ah sí No soy el único Pues son las especialistas Que es de la carne A ver ¿Cómo le quedó? ¿Mueve la moto? Verá por dónde No Esto ya les dice Clamato Quiente ¿Usted había conocido Alguien alérgico Al clamato? Sí Soy la primera El récord Guinier Se viene a Navojoa Para la persona Única en el mundo Que es Alguien al clamato La pruebo así Yo de aquí ¿Qué es lo bueno? Hace videos Para que Hice ¿Qué es lo bueno? A mí no me explico Que es lo que es lo que es la gente Porque la gente es la que se enoja Traigo las manos limpias Yo soy un humilde ranchero Oiga Nací en mi casa Con partera ¿Eh? Se me iba siete días el agua ¿Qué me van a decir a mí? Es que Comía tierra de chiquito Yo antes de sembrar En un campo Oiga Soy agricultor Mucha honra Prueba la tierra Ah Exactamente La pruebo Mire Dos manotadas me meto Y luego traigo a mi mamá Mamá ¿Te gusta la tierra o no te gusta? Sí me gusta ¿Qué voy a sembrar? Si no le gusta No siembro ahí Ah Tiene muy buena defensa O sea ¿Cajiste la pierna aquí con una? Parece que sí Es la chef aquí A mi gusto Le falta picor Más picante A esto Pero bueno A ver ¿Cómo la voy a preparar esta? Entonces Hemos un otro servicio Aquí Así no Mira Y todo tiene solución Aquí Es al gusto del cliente Y le falta el limón a la carne Ahí está del derecho Pero no la hambre Muy buena Pues miren mi gente ¿Vanieron buenas no compa? Están muy buenas Hoy estamos a venir aquí al Ná Tétua Ná Tétua Eh Ahí te voy a enseñar Cómo es Por dentro Juan ya me he invitado hace como tres años Y apenas nos va acomodando aquí Pues miren mi gente El dueño de aquí De este restaurante Nos invitó La vez pasada Que venimos De Sinaloa No pudimos llegar Pero esta vez Obviamente Nosotros somos hombres de palabra Y aquí estamos Eh Pues ahora sí que Vamos a saborear Lo que viene siendo El sabor del mayo Buenas noches Oiga Buenas noches Cómo le va Adelante Bienvenido Cómo se llama usted Oiga Karina Félix Asesor Yo soy Félix Ok Adelante No es de Álamo ¿Ve usted? No No ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo se llama usted? José García José García Así es Ahí hay un García del rancho Donde yo soy De la Viácora No Nosotros somos Somos de Quinares De aquí en Nauho De aquí en Nauho Así es Nauho Sonora Ay no más Me decía Para quien le sale Me paga el calzo Así es Nauho Municipio de Guas ¿Sabes? Decía ¿no? Pero se hizo como Viralzón Ahora que estuve por allá Me dijeron Sí, sí, sí Estamos llegando ¿A qué restaurante, mi amigo? Pues es restaurante Nate Toa Nate Toa Y la verdad Nos sentimos muy orgullosos De que tú Sabemos que Tus seguidores Pues queremos que conozcan Aprovechar tus redes sociales Y pues Esto es Nate Toa Es un restaurante Aquí en Nauho Hasta este momento De los mejores Tenemos la mejor carne Creemos nosotros Sí Tú lo vas a constatar Ok Tú lo vas a constatar ahorita Si es que Queremos que Tú también vivas el sabor Y vivas la experiencia Y pues Mira Tenemos por acá Una cava Sí Una cava Algo bien Cuando tú puedes ver Aquí tenemos Pues una variedad de vinos Este Pues muy Muy de este Muy acá Mira la verdad ¿Puedes entrar? Yo no sé Yo no sé de vino Oiga Pero estoy viendo Por ejemplo Lo que vienen siendo Dos piernas Estas piernas Allá no puedes saber En la parte de arriba Mira Tenemos jamón Ese es jamón ibérico Jamón ibérico Sí Ese viene de España Es original De denominación de origen Y pues él lo tenemos Listo ¿Ese para un comensal? Ese se sirve aquí Para un comensal Sí O sea Un comensal lo puede pedir Se sirve en 100 gramos Y es Es lo mero chucky Del jamón Ese es nuestro plus Cerramos jamón cerrado Que pocas veces Lo ves aquí Porque lo encuentras A veces en un supermercado Pero este está A ver si Vamos a decir Cortado de la pierna Y puedo pasar Adelante mira Puedes apreciar detalles Como lo que es Nuestro piso Ahí con corcio Algo bien Qué creativo ¿A quién se le ocurrió esto? Esto es idea De los dueños De esta empresa Que son los señores Fernández Señora Rosa María Y el ingeniero Marcelo Fernández Son los que manejan Esta empresa Y ellos siempre están Muy así De ideas De colaciones ¿Pues Marcelo Es señor de nosotros? ¿O quién? Marcelo Fernández Es de qué? Perdón Es señor de nosotros ¿Ve nuestro contenido? Él no Quizá él Porque es el señor Pero su hijo sí Marcelo hijo Que es el que está Al frente Ah entonces Y Alejandro Martínez Es amigo de 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 Juan De Juan Sí, así es Sí, porque Juan me conectó aquí Y luego aquí No, que sí Que sí seguimos su video Y todo Marcelo Marcelo hijo Pero señor Después de este video Nos va a ver Ahí está, mira Ya llegó Ah, pues Ahorita le vas a decir De seguro estoy Si no me equivoco Viendo el perfil Y los gustos A lo mejor Si nos siguen Pues mi gente Aquí he estado Prendiendo una cabaligo Yo no soy de vinos Pero Voy a pedir El más dulce que tenga Venga Encanta endulzarme la vida ¿Cuál es el más vino El dulce El vino Más dulce que tiene Pues tenemos Varios tipos Vamos ahorita A ver con el El chef Aquí Y el mesero Te recomiendo Uno más adecuado Mira Porque casi todos Son tintos Todos tienen un sabor Muy parecido Pero ahorita Vamos a pedir Un especial para ti Oiga Mández Esta es la pierna Entonces La traes desde allá Pues no Un proveedor No llega hasta acá Pero viene Desde España ¿No? Así es Y esta botellita De grandeante Ya nos hacen ahora No Esas son decorativas Que en su momento Si las han reganado A algunos proveedores Que resultan aquí Un botellón Que llega para los españoles Dicen que el vino Es bueno para la salud Dicen Dicen No me contan Porque ya no tomo Mucho vino Pues aquí nos dicen Que si la verdad Que es recomendable Por ahí Dice alguien Una copita para la comida Y eso te va a ayudar Pero si como Mucho chiltepín Y vea nomás No Ya te vimos Ya te hemos visto ahí Que si la verdad Ahora si que si aguantas Ese chiltepín Pero si nomás Muy bien Que bien Mi gente Le pedimos al chef Que nos Como le dijo Que nos sorprendiera Que nos sorprendiera Y ahorita está preparando Algún platillo especial Esperemos sorprenderlo Es nuestra idea Yo me sorprendo Con una madrucha Imagínense Con algo que nos van a mejorar Pues ojalá Ojalá Bienvenido Que chulada Este toro Está medio decorado El baño Me dicen Este es con las cajas De donde vienen Los vinos No Cuando uno entra aquí A cosas así Este Se pone a curiosar Curiosear Y encuentra que los lugares Pues son construidos Con mucho amor ¿Verdad? Para el comensal Pero esto Y muchas cosas más Tienen a Bojoa Sonora Hicimos tres capítulos Si no Usted no nos está Viendo O no nos ha visto Puede ir a nuestro canal A este Y buscar A Bojoa Sonora Se va a encantar Tres capítulos Yo por lo regular Sacamos Yo creo que ¿Qué le gustará? Un capítulo Para cada municipio En el caso De Navajoa Sonora Sacamos Tres capítulos Y yo creo que Toda la serie Que hemos grabado De Sonora Caborca Debe tener Muchos más videos Porque Caborca Es la tierra Prometida de Dios Y si no me quieren ver Vayan a ver un video También de Caborca Sonora Pero bueno De Navajoa Tres capítulos Hicimos Y vamos a venir A tener la primera bola Del próximo cuadro Con el favor de Dios Ojalá y Dios Nos conceda ¿Verdad? Esa oportunidad Voy a pasar el baño Y aquí seguimos Pues miren El día de los cocineros Nos permitieron Entrar acá A la cocina ¿Cómo ha estado? Oiga ¿Qué anda haciendo? ¿Jugo? No, estoy haciendo Pan de naranja Pan de naranja Y usted se llama Virginia Virginia Vega Lo que pasa Es que yo soy adivino Oiga ¿No sabía? ¿Soy adivino? ¿Cómo crees Que yo supe Su nombre? Ah, que lo trae Aquí escrito ¿Qué dice? ¿Qué dice la raza Comanda? ¿Cómo anda La comanda? Sí, me siento Un poco atareado Es día de ustedes Oiga jefe Día del cocinero Así es ¿Este es en Abojoa? Sí, aquí estamos ¿Qué dice? ¿Este es para el chaval Que anda grabando El día de arte? ¿Qué dice? Oiga, ¿cómo está? Muy bien Oiga amigo Ahorita le dijeron Sorprendan a Alejandro Y esto le ocurrió a usted Así es ¿Por qué se le ocurrió eso, compa? ¿Nomás? ¿Nomás? ¿Así nomás? Así Hombre de pocas palabras Pero mira nomás Por si se quiere dejar sorprender Ahora sí que ¿Usted cómo se llama? Joel Joel Para que vea que no sea adivino Lo que pasa es que a muchacha Le vi en el En el gorro ¿Y usted cómo se llama? Ah, ya vi Jaé ¿Félix también? Yo soy Félix Primo Primo Somos primos Con permiso Oiga Nomás queríamos ver Cómo andaba haciendo aquí Esta deliciosura Que es cabrería, ¿verdad? Sí, eso es cabrería Es cabrería en caña Se pide por acuerdo a las personas Que vengan a degustar esa comida En este caso es para Sí Para ti Y para tu Invitado a las personas Que vienen con ti Oiga Yo le pedí Término medio ¿Soy mal en pedir Al término medio? No, no, no Esto está muy bien Esto está en término Medio, ¿no? Medio Así es Aquí podemos verlo un poco Para que se vaya terminando En la plaza caliente Oiga ¿Qué me puede decir Del término medio? En su sabor Su textura Se aprovecha más Al paladar Se aprovecha menos ¿Qué me puede explicar de eso? El término medio Es un término Donde queda un poquito más jugosa La carne Se disfruta más el sabor Puedes Es donde aprovechas más La carne No No pierde nada Así nomás Así nomás Así nomás Así nomás Ahí quedó compa Qué chulada, ¿no? Ay, Dios mío Con qué tan poquito Se llena Uno decía Mi tía Puede remangarse Tres menudos De navidad No, mi hijito Uno se llena Con cualquier cosa ¿Torte de harina? Torte de harina Miren lo demás Qué chulada ¿Panela? Queso panela Con ese tomate Exoticón Ay, Juanito No te acabes Mi rey Enojado Enojadona aquí, mira Qué mal Qué mal te atendí Navajo a Sonora, compa Bienvenido Municipio de Guasave Mi papá decía Que es el ombligo del mundo aquí ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, pues no sé Donde andábamos paseando Nos siempre decía Soy de Navajoa Sí Nueva York City Party and Friends Resort and Spa ¿Vio usted Los videos que hice de Navajoa? ¿Sí los vio? Sí ¿Deje de la tarea? Es que Sí, cómo no Sí Pero ahora Me enorgullece mucho Porque Mientras me venía siguiendo Yo venía viendo cosas muy bonitas Y venía diciendo Ojalá que vaya viendo Lo mismo que voy viendo Yo Órale De Navajoa Sí ¿Vas a promesos? Sí, mucho desarrollo Hay un dato que me gusta mucho De Navajoa, señora En las noches Aumentas Diez mil habitantes ¿En Nueva York City? Sí ¿Por qué dices? Pues la gente que va de paso Ya sea de Sinaloa para acá De Guadalajara para acá O de Sonora para acá Sí Está un dato curioso Somos un punto estratégico Como el panto de descanso ¿Sí? Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues Mi gente Vamos a recibir Estos Ricos alimentos Que Dios Ve nomás Compa En término medio Vierta ¿Eh? Le entienden aquí Le entienden la gente Me gustó el lugar Muy bonito Hermoso lugar Mira que chula Muy Pero muy bonito Muy fino Muy elegante Algo Exótico Y una cocina La verdad La verdad Excelente ¿Sí? Sí Y los postres Ni se diga A ver si le llegamos ¿Cuál me recomienda? Siempre llego yo aquí porque guardo espacio para los postres de acá ¿Cuál me recomienda el postre? Pues la receta de la familia, ¿no? Aquí tengo recetas de la familia Buena De la mamá Sí Sí Pues yo creo Yo creo que lo voy a ir pidiendo jefe Porque vamos para hermosía ahorita Si no llego ahora Me van a regresar para acá Y a ver si duermo en la casa de usted O en la casa de usted Porque me van a correr Sí No te vas a querer ir Me van a correr Voy a llegar para la casa Y si llego antes de las 11 y media de la noche Y no le doy un beso al niño Y no le doy un beso a la dama ¿Qué bonito? Afuera A ver cómo está Mire Qué chulada No, pues muchas gracias Muchas gracias Un placer A ver si lo puede tener, querido Juan Cuidado por la casa Cuidado con los dedos Que no nos saquen los dedos Estamos en video, ¿verdad? Sí, estamos en video Ahí está grabando ya Este es el de la casa, ¿verdad? Sí Uno de los dedos Uno de Que el panecito Es pastelito de panzana Calientito Con nieve Con una bola de helado de vainilla Y pues el detalle No, pues muchas gracias Agradeciéndolo su visita Muchas gracias Para que vuelvas En medio de muchas ¿Eh? Arriba el mayo Arriba el mayo Arriba el mayo Qué bonito Buen provecho Pues gracias a Dios Mi gente Hemos llegado A la ciudad del sol Hermosillo, Sonora Ven nomás Como brilla Así brilla Hermosillo, Sonora Vamos a venir llegando Como a las 11.45 A la casa Con el favor de Dios Nos quedan 16 minutos Hasta la casa 12 kilómetros Pero mi gente Pero mi gente Pues mañana Les continúo el video Ah, del cerro de la campana Ya Entonces mi gente Mañana Con el amor de Dios Cierro este video Para empezarles otro Porque la semana Que viene también Vamos a remangar ¿No? Con policía Hay que darle Champear Vamos a ir a Unos campestres A un escuelo Mágico Mágico Bueno Ya fue la semana Ya fue el año Ya estamos a noviembre Bueno ¿Qué dice mi gente? Buenos días Ya voy para acá Para la escuela Este Boche de gasolina Quiero platicarles algo Hace Algunos ayeres Hicimos una colaboración Aquí con una gasolinera Buenos días Tanque lleno De la verde Y ahí está No, está bien jefe Está bien, gracias También está bien Ay, no más Ay, no más Qué me tienen todavía Señal que le gustó El comercial El compa Carlos Ay, no más Se trata Que voy llegando Con el máximo El caballo El máximo Y me pusieron En nueve letreros De la ciudad Hermosillo Sonora Un orgullo No se podía creer ¿Quieres salir en el video? ¿Quieres salir en el video? Arre, arre Saludos ¿Para quién? Saludos, pero buenas Silvia Silvia Así nomás Así nomás Ahí salgo En la pantalla ¿Ya vieron? Sí, bien No me he dado cuenta Que era usted No me he dado cuenta Que era yo, compa No, pero Si, oye ahí Tu problema Ahí salgo Ahí salgo Mira Jalando 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 el caballo Vamos a andar pues Arre Gracias Dios los bendiga Van a decir Que he presumido Pero no, mi gente Son logros Que hemos ido acumulando A través del tiempo A través de las colaboraciones Empresas que nos han abierto La puerta Para colaborar Que creen En la persona que somos Y representamos Y esa colaboración Que hicimos Pues fue algo Muy hermoso Para uno Muy significativo Andamos en el Tacomón Este Tacomón Me ha acompañado No vamos a hablar de él De todas las aventuras Pero he recorrido Oh, sonora Con esto Sí, señor Desde Yécora Hasta Caborca Y sobre todo Me ha acompañado En todos los lapsos Agrícolas Y ganadores Huele todavía A cuando Recorríamos la sierra A las 1 o 2 de la mañana Por todo Sonora Y después de ahí Pues me integré A lo que viene siendo El canal de Telemax Y ya Cuando viajo Por Sonora Tratamos de viajar En el carro De Telemax Más cómodo ¿Qué dice mi gente? Pues miren No sé si recordarán Yo tengo Lo que viene siendo El caballo aquí Hay nomás Lo que es tener lana Dedicarse a los caballos De lujo Eh San Javier No te acabes Ay, ay, ay Mira nomás Mi gente Eh Aquí es Aquí se lleva a cabo Lo que viene siendo El rodeo En Sonora ¿Qué pasó? ¿Y el Rubén? ¿Es regional? ¿Es regional este? Ah La que me había dicho Mira Lo que es tener lana Puro San Javier Sonora Veo yo aquí En competencia De nivel Acá Ay San Javier No te acabes Zapá Aquí el Cota Várenme pues Mira la escuela Decía mi gente De aquí se lleva Todo lo que viene siendo La expo En la escuela Todo lo que viene siendo El rodeo Y la escuela va Que era Ahora nos van a mover Antes era ahí Donde sesionaba Los consejeros De Unión Ganadera Y ahora va a ser En La Palapa En La Palapa De Unión Ganadera En donde se lleva a cabo Eventos De cachete ¿Me entiendes? Donde se junta La Pipiris Night De La Ganadería A tomar decisiones Compa Aquí es Aquí se toman Las decisiones Que van a trascender Para con la ganadería Mi viejo Este tacoma Parece que anda En un La neta Parece que anda Montado En un jehuarga ¿Entiendes? La neta Que mi respeto Para mi compra El Alfredo La Ram Pero no hay como Tener el caballo Estima Caballito Estima Es decir Bueno Vamos a pasar Aquí a la escuela Vengo tarde La otra semana No vine Pero bueno El mundo es de quien se ríe Anda en su rutato ¿No? ¡Algada! ¿Ah, ya, siguen en su rutato? ¿Eh? ¿En abolato? A ver ¿Qué me dicen, compa? No No conozco Ni al maestro Pero bueno Que sea lo que ellos quieran Y sobre todo La genética Trabaja con características Que son medibles Como el rendimiento La productividad Y la calidad La leche Es una característica medible ¿Sí? ¿Cómo la medimos? A través de Litros O O kilos La ganancia diaria De peso Por día Es una característica medible La medimos a través de De peso Y de gramos Y el rendimiento En cualquier disciplina Rendimiento Le puedes llamar A un animal Que corre más que otro ¿Sí? ¿Y cómo mides el rendimiento? Checando tiempo Es medible Es medible Y el rendimiento Significa que un animal Engordó más que otro ¿Sí? ¿Y cómo lo mides a través? A través de un porcentaje A través de un porcentaje Es una característica medible Que sí ¿Y la calidad Se puede medir? Claro que sí La calidad La puedes medir De esta altura Vista Hay Maneras de medir La calidad Textura Colores Candoleos Flores ¿Qué voy a comentar? El rendimiento No es lo mismo Vendero Que nasta Inicio de lluvia El asunto es El asunto es Que tú Si lo haces de esa manera Estarías aplicando El concepto De antiterróneo Porque lo que tú Necesitas hacer Es El punto de reglas De cómo los genes Se transmiten A través de las generaciones Que hasta hoy en día Son los fundamentos Que utilizamos Todos los que estudiamos Genes ¿Sí? Él explica Cómo Los ojos verdes Del papá Se puede transmitir A los hijos Él explica Cómo la belleza De un caballo Puede transmitir A los hijos Él explica Cómo La productividad De un toro En cuanto A producción De leche Puede transmitirse A sus hijos A través De las leyes De Mendel Son tres leyes De Mendel Que nomás Vamos a ver Una o dos Porque la tercera Es súper compleja Ni yo le entiendo Primero ley de Mendel Dice La voy a leer Si cruzamos Dos razas puras Para una característica Por ejemplo ¿Qué características Leche? Producción de leche Acuérdense ¿Qué? ¿Qué características Tienen que tener Una característica genética? Que sea Medible Que sea medible Producción Más que nada Que sea medible Entonces Si cruzamos Dos razas puras Para una característica La que ustedes quieran La que se estén imaginando En este momento Los hijos De la primera Generación Y aquí Utilizamos Un término Que es F1 F1 Significa Primera Generación Filial Es el resultado De un Cruzamiento F1 Pero ahí te va Yo tengo Tres hijos Mis tres hijos Son F1 No significa Que el más Grande es F1 El del medio Es F2 Y el más chico Es F3 No Porque son los mismos Progenitores Los que están produciendo Es la misma Generación Aunque sean En diferentes Épocas De vida Si mi hijo Tiene otro hijo Que es mi nieto Sería F2 Que es Segunda Generación Filial El caso es F1 Primera Generación Y ustedes Ese término F1 Lo van a ver Mucho Lo van a ver Mucho Entonces F1 Dicen F1 Entonces Así es Por ejemplo Estamos hablando De una raza La espacial Giroland Que era el ganado Giro con Holstein El productivo Es el F1 Realmente Y tú le vas a decir Oye ¿Qué cruzamiento traje? Trae Giro con Holstein F1 F1 Si cruzamos Dos razas puras Para una Característica Los hijos De la Primera Generación Serán Todos Iguales En su Fenotipo Y en su Genotipo Es decir Todos los hijos Son igualitos Y también Serán iguales A uno De los Propeditores Al papá O a la mamá Es decir Cruzamos Dos razas puras Todos los hijos Son igualitos Y comentábamos Que el ganado Antus Tenía Un gen Recesivo Para color Y dijimos Que eventualmente De ganado Negro Nos puede salir Ganado Rojo Y así Se creó La segunda Raza Que es el ganado Rojo Seleccionando Todos los rojos De una población Y cruzando Los adivinos ¿Cómo explicamos Entonces Los cruzamientos De ganado Antus Por un lado Si yo cruzo Un toro negro Lo voy a poner Como una B mayúscula Para identificar Que es un gen Dominar Y el color rojo Es un Gen Recesivo Y lo explico Con una B mayúscula Para decir Que es el Recesivo Si yo hago Cruzamientos Entre sí Agarro Un toro negro Con una Vaca roja Y uno Un negro Un negro Un negro Un negro Un negro Que es lo que Mende Lo observó En Su primer León Yo cruzo Este toro negro Con esta Vaca roja Y el resultado Es 50% De la información Genética Del papá Y 50% De la mamá Tengo Un Cromosoma O genes Dominantes Y tengo Un Gen Recesivo Pero el Dominante Domina La expresión Del otro gen Siempre Que haya Un gen Dominante En este caso Color negro No me va a dejar Nunca Que el color Rojo Se exprese Un gen Dominante Nunca me deja Que el gen Recesivo Se manifieste Nunca Es una regla Entonces Yo hago El cruzamiento Y el resultado Son Cuatro Becerros Neces ¿Por qué no Tuve Ningún Becerro rojo? El color rojo De los Becerros Solamente Se expresará Cuando existan Dos copias Dejen Dejen El recesivo Bien En este ejemplo Los hijos Ya cuando Como nos vamos a Fundar Y acá Y el reclaro Que el Convite En todo Con otra vaca Roja Sigue siendo Dominante Negro O ya puede Que Sigue siendo El reclutamiento Mientras Hay Un gen Dominante En este caso Es el negro El resultado Sigue De acuerdo Y se puede Así Va a ser Difícil Que lo logren En una Dos O tres Generaciones ¿Por qué? Por la Composición Que hay 50% 65% Y allá va Subando Va a quedar Siempre Un remanentito Ahí De los Enes Con cuernos En general Siempre Va a quedar Un pequeño Con cuernos En la Guarda Van a Lograr Ustedes Que de 100 De Cero Y salgan 98 Pelones Y dos Con cuernos Nunca Lo van a Poder Quitar Porque No estamos Manejando Razas Puras Estamos Manejando Razas ¿Qué? De Los El Cuerno Es una Característica De Selección Estética Completamente Es Estético Completamente Pero Un animal Sin cuernos Peloncito A la vista Es más Agradable La situación Ganadera En México Y ¿Quién quiere Fuerzos y Pacta? Y Te dice El ganadero Número Uno Yo quiero Evitar problemas Al palco Y quiero Un buen peso Al decirte ¿Cuál De los cuatro Toros es Como A, B, C O D? No le digas Yo te puedo ayudar A ver Sueldo Más Ok Si quiere evitar problemas al parto ¿En qué te fijarías? Empezó al nacer No, no Empezó al nacer Ok Tengo Cuatro Toros Uno me da Cuatro Punto Cuatro Libras Uno Punto Dos Dos Tuntos Tres Y Dos Tuntos Cinco ¿Cuál De los tres Todos Piensas Que te dan Menos Problemas Al palco El B Perfecto Y entonces Aquí tenemos Un criterio El B Pero también Tiene buen peso Al descarte De los tres Erros Que es F De este Picarito ¿Desde este Materno O peso Alante? ¿Cuál Tiene que Quiere Usted De este ¿Qué queremos? ¿El de este Grande o el de este Pico? Grande Grande ¿Puedes Coger Tienes que Tienes que dar Una recomendación ¿Sabes qué? Si aquí lo vas a lograr Pero desgraciadamente Se te van a dar A las grías Entonces ¿Qué le parece? Si le recomendamos El C No recomendar El C Está más moderado Así funciona Facilito Facilito Entonces ya sabemos Leer la importación De un crédito Funciona Facilito Los que ocurren Ya saben Usted Bueno Aquí tengo Registro Grande de mí Y No voy a poner Yo les ayudo Bueno Perdón Fíjense 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 Muy parado Fíjense 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 Muy inclinado Sobre todo De la Fíjense El Toro A Es el que tiene Mejor estructura Tiene muy bien Su arqueamiento De destácula Y tiene su Fíjense Un poquito Oladita Así como Este Correcto Demasiado Muroso Y Demasiado Recto Vamos a Checarlos A Todos Una Estructura Normal Una Línea Maquinaria Que va Desde la Junta De la Presunta Y Atraviesa En medio De un Miembro Ahí Tenemos Un animal Del lado De lujas Que al lado De la parte De abajo Y Un animal Sango Que es Cerrado De la mano Un animal Correcto Con su Ángulo Del Correjón Que es Esta parte Correcta Un animal Muy Parado Un animal Muy Sentado Nos vemos Por la parte De atrás Un animal Correcto Un animal Arqueado Un animal Cerrado Estamos Varios Afro Nosotros Están La estructura Para Desplazamiento Estamos De las Pesuñas Un perfil Normal Una Pesuña Tarta Que Indica Que es Un animal Curo Corral Una Pesuña De Tijera De Llamas Que se Armas Y De Llamas De Llamas De Llamas De Y Si se Reforza No No Vuelve A La Raria De Autora Es Una Es Una Error De Con Forma Un animal Cuya Funcionidad Reproductiva Es A través De Los Tículos Tículos Normales Muy Ventulantes Y Muy Hacias Más Llamas De Parámetros De Selector Títulos Un Toro Si Llamas No Llamas Un Toro Alrededor De Los 15 Mérsios Debe Traer 30 Centímetros De Tocuprencia Un Toro De 15 A 18 31 Un Toro De 18 A 21 32 Un Toro De 21 A 24 33 Y Más De 24 34 Yo te voy a decir algo La mayoría de los productores han hecho mucha selección por tamaño testicular porque es una medida que se relaciona con las perdidas Ancho de frente Ancho de frente Y no tan ancho de frente Y no tan ancho de frente Y no tan ancho de frente Y en la base de frente Ancho de atrás Y más ancho de frente Esto me habla a mí Si yo veo un animal que es así Es un animal que va a tener un muy buen funcionamiento de los productos Si yo veo una vaca así Ancho de atrás Y más ancho de frente Es una vaca que a través de conformación Me va a dar muy buena finalidad El ojo Trata de evitar Los animales Pando Que se desgastando Esto se llama Los dosis Unos animales que tienen mucha debilidad en el ojo Y esto sería lo más correcto Los animales de bordo Re Animales que se ven panzones como este Son de la misma De las mulas De las mulas De cien mulas Yo no estoy hablando de mulas Yo no estoy hablando de mulas ¿Sabes que esta puede estar cargada? ¿Eh? Que puede cargada Yo no estoy hablando de mulas Estoy hablando de El caballo Y el burro ¿Por qué se puede cruzar? De las mulas No, no Yo no estoy hablando de mulas Usted no me diga esa palabra Se puede cruzar el caballo y la yegua Perdón La yegua y la muro La yegua y el burro ¿Por qué? Son de la misma especie Son de la misma especie Una venada Ah, sí, sí, sí Un burro con un burro con la blanca Son de la misma especie Y luego Ahí está Tiene el número par de cromosomas El caballo viene de las 64 Y el más no tiene 60 El resultado es una mula Que es el híbrido entre las dos especies No, no lo puse Ahí te va La mula es el híbrido entre las dos Pero la mula Tiene 63 cromosomas Un cromosoma Queda volado ¿Ok? Un cromosoma queda volado Y ese cromosoma que no encuentra par Me da desarrollo completo de las zonas Me impide que se forme bien el cigoto Y me da Que el reo muera durante el desastre Porque por eso es que las bulas entre sí No se pueden cruzar Puede haber De manera experimental Ya han sacado crías de las bulas Pero Es muy difícil obtener un híbrido fértil De una bula Ha habido casos de éxito De los cuales las bulas han parido de caballo Sí ha habido Pero es muy difícil que se logre Porque tú dices que todos me entienden Que son estériles ¿Por qué existe la infertilidad en las bulas? Por dos mecanismos Uno Es Que se impide que se forme el cigoto Que es la unión del corte Y dos Una cuestión genética Que son los que actúan Una vez que el cigoto se forma Y ese reo muera durante el desarrollo Tú puedes hacer un trasumido A los quince días Y vas a ver que está cargando Porque muchas veces Sí se puede unir Ese grupo de ultramatrológico Pero esa manifestación no llega a verme Es una manifestación que muera Por eso es que hablamos De impertinidad de las dos ¿De qué queremos? ¿Una vuelta? ¿Y ese qué es? Un macho ¿Qué es esa? Un bolita Una bolita ¿Qué es esa? Un macho ¿De qué es esa? ¿De qué es esa? ¿De qué es esa? Una bolita Este es el programa mayor. Es un muleto. Es un murdo. ¿El macho y la mula es el producto de un burro con riego? Y el murdo es el producto de un caballo con una mula. ¿Mula o macho? ¿Producto de un burro con riego? ¿Mula o macho? ¿Producto de un hierba con riego? ¿Mordegano? ¿Producto de un burro con riego? Ahí se ve más fuerte el gen de lo que viene siendo el burro. El burro domina el burro. En la familia del burro domina el burro ante los caballos o yeguas. Por eso dicen cuídate de un burro en primavera. ¿Cuídense? ¿Es un animal? ¿Qué parece más? ¿Un burro o caballo? ¿Una maca cara? ¿Una maca cara? ¿Una maca cara? ¿Una maca cara? ¿Qué parece más? ¿Un equino o una? Asno. ¿Tu madre es una? ¿Se llama burdega? O sea que la hembra predomina más en los dos. ¿Cuántos? Fíjate que no quino hélas. ¿Y quino del guino? 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 ¿Este? ¿No puedo por mucho? ¿Este no está pinto? ¿Es un guino? ¿Para pensar uno en el malito? ¿Y quino? ¿Y quino? ¿Cuino? ¿Cruzamiento en tu especie es? ¿Qué río con el tigre se mueve? ¿Tigre? ¿Tigre? ¡Cruzamiento entre tigres? pero si existe ¿no? la onza es una especie la onza es una especie el caballo con el arco el arco el arco el cubino y el cúmalo se ven con salida y la vaca con el cúmalo ¿el qué? la vaca con el arco en este video blog solamente quería decirles que aprendimos mucho hoy en el tema de la escuela del vaquero aprendimos a administrar nuestra genética a cosechar lo que viene siendo una genética responsable y que no toda la genética viene de la compra de un toro o de una vaca sino que nosotros mismos la podemos cosechar entonces también aprendimos que la genética se puede controlar en base a lo que tú desees para con tu raño si usted desea carne si usted desea leche si usted desea este ganancia de kilos en su acto ganadero pues ahí ya será cuestión de lo que usted desea hicimos muchas cosas en este video fuimos hasta Sultato Navolato Culiacán y pues lo disfrute mucho ya aquí este sábado termina con el favor de Dios mañana vamos a hacer unas reuniones con el tema de la tienda en línea que próximamente se las voy a publicar por ahí para la venta de Chistepin y otros productos que vamos a estar manejando y me da mucho gusto compartirles con ustedes un poco de mi vida personal mis cursos mis estudios mis viajes pues como es mi vida anoche llegamos como a las 11 les comenté ¿verdad? de Culiacán y ahorita ya son las 2 de la tarde y pues a los que siguen compa a seguir a remarcando saludazos mi gente que Dios nos los bendiga y muchísimas gracias por todo aquí les seguimos compartiendo un poco de su amigo Alejandro Corrales Fénix ánimo